Pues el Mirador de Castelo junto con el Mirador de San Roque es uno de los más bonitos que hay en esta zona. Desde aquí se puede ver toda la ría de Viveiro. Aquí existen unas zonas de descanso muy bonitas y existe también un camino muy bonito desde abajo que te lleva por un vía cruces hasta la capilla del Monte Castelo.